Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches de nuevo. Ya lo voy a dejar así, ya va a ser a thing del podcast. Bienvenidos a otro episodio de Club Silencio, a.k.a. mi esquina del internet. Yo soy Crisla, gracias por venir esta noche. Este, ¿sabes que hoy estoy un poquito rara grabando? Porque primero estoy grabando y hay gente en mi casa, que eso no me había pasado antes. Pero tengo muchas ganas de hablar de un par de cosas. Y segundo, como ya estoy en post lanzamiento, es como que BDR, ya la gente sabe qué está pasando, la gente tiene como una expectativa, entonces bueno. Pero nada, normal. El resto todo tranqui. Muchas cosas que hablar hoy, marico. Muchos temas ahí que tocar. Estoy bien emocionada, estoy bien feliz. Este, empezando, no les voy a mentir. No les voy a mentir. Me han pasado un par de cosas esta semana. Ya estoy grabando el 8 de noviembre. No sé qué día salga. A lo mejor más tarde en la... Hoy es lunes, a lo mejor como más tarde en la semana. Pero un par de cosas raras han pasado, un par de cosas buenas. Primero que marico de pana, estoy demasiado feliz por el recibimiento que todo el mundo le ha dado al podcast de pana. Pero antes de llegar a ese tema, voy a... O sea, iba a empezar por ahí, pero bueno. Voy a empezar un poquito para atrás. Y voy a echar un cuento que me pasó la semana pasada. Yo el martes grabé, ¿no? Que grabé el segundo episodio. Grabé en la noche y el día siguiente era feriado, el miércoles. Y yo en ese episodio dije que coño, que estaba preocupada por mi vaina, porque ya pasó muchos días sola y no tenía planes y tal. Entonces, ¿sabes? Como que por cómo me sentía y vaina, estaba preocupada. El miércoles, si me estaba sintiendo un poquito mal durante el día, salí porque quería editar un episodio que tenía ahí, ¿no? Es el que recién había grabado. Salgo y voy manejando porque dije, me voy por un café, pero súper lejos de donde vivo porque quería aprovechar. O sea, estoy en la fiebre de mi licencia nueva. Quería aprovechar, entonces voy y cuando iba camino a ese lugar, me empecé a sentir, me empezó ahora mucha ansiedad. O sea, durante... Mientras iba manejando bien, menos malo no pasó nada. O sea, no me pasó nada que me pudiera haber impedido manejar. Pero sí me estaba sintiendo como muy inquieta, ¿no? Entonces llego al lugar y pueden creer que yo me estaciono frente así. Menos mal que el papel hombro de mi carro es bien oscuro. Y antes de bajarme del café, duré media hora llorando en mi carro. O sea, cosa que tenía rato que no me pasaba. Pero, marico, llorando de una manera desconsolada y no me podía... Entonces yo decía, marico, Cris, la cálmate, no sé qué. O sea, bájate. Cuando llegas a la casa lloras, no sé qué. Porque ya no me quería ir porque, o sea, había salido. Fui a la tienda de discos, me compré un par de discos. Ya me había arreglado y estaba como en este flow. Voy a ir a, ¿sabes? A trabajar remoto, digamos. Entonces, nada, marico, pasé como media hora en mi carro, pero llorando así a gritos. Y yo, bueno, ojalá nadie me esté viendo fijamente porque qué vergüenza. Menos mal que estaba parada como... No estaba justamente al frente del café, pues estaba como al frente. Entonces no estaba tan cerca. Pero sí, sí me dio pena. Pero justamente llamé a una amiga y le dije, marica, estoy llorando en el estacionamiento, no sé qué. Y nada, me escuchó ahí y todo bien. O sea, fue como que llegó un momento en el que dije, bueno, ya llevo media hora aquí parada con el carro prendido, gastándome la gasolina, que no estaba muy barata aquí, que digamos. Me voy a put myself together y me bajo. Me bajo, obviamente yo en el café con esos ojos hinchados. Me senté ahí y me puse a editar y bueno, equis. Luego de la noche, tengo que admitir, me volví a poner a llorar. Yo estaba como que, bueno, ya no tengo ganas de llorar. O sea, mentira, otro rato llorando en la noche. Pero ¿saben qué? Desde ese día, marico, todo ha ido para encima. Todo ha ido como la espuma, para arriba. Porque el jueves empecé a pensar en el podcast. Y empecé a pensar en qué bueno que ya que lo quiero sacar, que ya que tengo que hacer lo que tengo que hacer para sacarlo. El jueves como que no hice mucho porque no me vino mucha inspiración. Pero el viernes, hermano, el viernes fue un excelente día. El viernes trabajé, no sé qué. Y desde que terminé de trabajar, tenía unas noticas ahí que había hecho durante el diálogo que quería hacer, marico. Y ese fue a producir. Agarré, me vestí, me acomodé, no sé qué. Me puse una pintica, me maquillé. Y grabé el video que, vayan a verlo si no lo han visto. El primer video que publicé en la cuenta, que es como un tráiler del podcast. Tengo que admitir que me tenía burda de pena grabándolo porque, obviamente, para ser frente a la cámara no es fácil. Si lo que vas a decir es algo como un guión, pues, no. En general, para ser frente a la cámara no es fácil. Pero con un guión es mucho más difícil. Entonces, ese video que salió fue el último que grabé. Y yo primero había grabado y quedaron como dos tomas que me gustaron. Me senté, empecé a trabajar como en los gráficos. Pues, o sea, porque, para el que no sabe, esto todo lo hago yo. Yo diseño, yo produzco, yo edito, yo hago visuales. Todo lo hago yo. Entonces, empecé a trabajar en esa parte. Y cuando lo estaba por editar el video, dije, ¿sabes qué? Eso no quedó bien. Volví a acomodar todo el set. Que el set es mi cuarto. Y grabé el video y siento que sí me quedó mejorcito. Igual, verlo para mí es raro porque es como que verte a ti en la cámara hablando. Uno se siente medio ridículo, pero me gustó como quedó, pues. Y, marica, esa noche me acosté súper tarde, la verdad. O sea, terminé de hacer todo lo que necesitaba hacer como a las 3 de la mañana. Y al otro día, o sea, me acosté. Literalmente terminé durmiendo a las 6 de la mañana porque estaba como ansiosa. Pues, estaba pensando en que, bueno, ya lo voy a hacer. Ya no puedo seguir. O sea, ya tengo todo lo que necesito para hacerlo. Ya no puedo seguir echándolo por atrás. Y me desperté como a las 11 de la mañana, así, toda amanecida y vaina. Y nada, dije, bueno, es el momento. Entonces, publicé los episodios. Tengo un problema con Apple Podcast. Que Apple Podcast no me ha ni siquiera dejado subir mi podcast para... Yo pensé que, o sea, fue la novatada, la verdad. Yo pensé que el proceso era más fácil y no es así. Yo necesito como que primero hacerme una cuenta de podcast para Apple. Y luego subir mi podcast para que ellos lo revisen y lo prueben y no sé qué. Entonces, para la gente que quiere escuchar en Apple Podcast. Porque alguien por ahí me dijo que no lo encontraba. Todavía no está listo. En los gráficos dice, que lo pueden escuchar en Apple Podcast, pero yo no lo había pensado. Fue mala mía, pero... De resto, realmente está en YouTube. Está en... Lo subí a Deezer. Lo subí a Stitcher. Lo subí a varias cosas, la verdad. Pero bueno, más accesible Spotify y YouTube por ahora. Mientras resuelvo lo de Apple, cuando lo resuelva lo avisaré por ahí. Pero nada, y dije, ¿sabes qué? Ya, es el momento. Lo tuiteé y tal. Y dejé eso ahí. Yo dije, bueno, que tenga que pasar lo que tenga que pasar. Publiqué el video, broma. Y en cuestión de unas dos horas, la cantidad de comentarios buenos que me llegaron fueron como que no lo puedo creer. O sea, yo como que no... ¿Qué? O sea, porque la gente diciéndome como que coño ya, que fino que lo hiciste y vaina. La gente diciéndome que lo escuchó y que se sintió súper bien. Realmente durante la madrugada yo le había mandado una nota de voz a una amiga para decirle que... Porque esa amiga siempre me decía como que coño, que tú deberías hacer algo, no sé qué, que tú me das risa. Le dije como que mira, mañana voy a hacer un podcast para que estés pendiente, para que lo escuche. Y me dijo que coño, que qué bueno porque sabe que tengo madera. ¿Qué significa eso? No lo sé. Pero... O sea, la verdad la cantidad de comentarios fueron súper buenos. Y es muy bonito ver cuando la gente se está tomando el tiempo de consumir algo que tú creaste desde cero. O sea, eso se siente súper bien. Y la verdad es que el sábado puedo decir que es el primer día en quizás uno o dos meses que me despierto con la mente un poquito tranquila. O sea, que no me despierto pensando en un solo tema. ¿Sabes? No me despierto mal. Y todos estos días han sido... Desde ese día todo ha sido así. Y la verdad me siento muy feliz de que el podcast ya está empezando a hacer el efecto en mí que yo esperaba que hiciera. Y o sea, todos los comentarios y toda la gente que me ha dicho cosas de pana que yo lo agradezco mucho porque... Eso primero que me hace entender que sí estoy haciendo bien las cosas, que sí tengo talento para hacer las cosas, que es algo que muchas veces... O sea, yo sí, le he dicho... He dicho en ocasiones como que marico, yo voy a hacer esto súper bien y vaina. Soy un maldito huevo, como quien dice. Pero no miento que muchas veces me cohibo de hacer cosas porque siento que no soy buena en ellas. Entonces eso me hace entender eso, me valida eso porque al final uno... La gente dice que no necesitas aleación externa, pero al final sí porque si no nada en el mundo funcionaría. Y lo otro es que me pone a pensar en muchas ideas y muchas cosas y me pone como la mente a trabajar mucho. Y eso me encanta porque anteriormente yo pensaba en muchas cosas. Decía como que hay que tema tan interesante, quisiera ver más cosas sobre eso. O que ve ahí un video y me formaba una opinión y luego sentía que como que eso se iba a quedar ahí. O se me ocurrió una idea y también se me quedaba ahí porque no tenía donde ponerla ahí. Y se siente súper bien que ahora tengo ese espacio donde puedo poner todas mis ideas. Porque mi cabeza corre como a mil por hora ahorita. Tengo como demasiadas vainas pensando y la verdad es que al final si gane mil seguidores o no gane los mil seguidores o la cantidad de seguidores que sea, igual la gente que le está prestando atención a lo que estoy haciendo es suficiente para que yo sienta que pueda hacer estas ideas que tengo. No, no quiero decir nada porque bueno, no quiero prometer nada, pero sí tengo cosas en mente que me emocionan mucho y espero y haré todo lo posible por llegar a ese punto, ¿no? Entonces nada, les puedo decir que de pana estoy en mucho mejor lugar ahorita. Mañana tengo terapia que es excelente porque no voy a empezar la terapia con una lloradera ni nada por el estilo. Voy a empezar la terapia con una buena noticia y vaina. Entonces de pana que eso me tiene bien. Y lo otro es que, esto fue lo que vi en TikTok hace tiempo, que había alguien hablando de que disfruta mucho que desarrollar hobbies que les permitan ser consumistas y comprar muchas vainas. Entonces tienen este plan ahora investigando un poco de vainas que quiero comprar, pero es porque realmente sí quiero terminar. Yo siempre he tenido como un plan para tener un estudio en mi cuarto y ahora tengo una razón para hacerlo. Entonces bueno, se aprendió esa gastadera de plata. Pero bueno, ya cerrando eso, de nuevo muchas gracias. Muchas gracias por una vez más estar aquí escuchándome. Y marico, hablemos de algo muy importante que vi hoy. Mi TikTok, marico, apenas estamos al lunes y este es mi TikTok favorito de toda la semana. No lo puedo creer. O sea, básicamente una chama, voy a ver si después lo publico por ahí. Una chama puso, vive como, creo que es en el Bronx, no estoy muy clara, pero es en Estados Unidos. O sea, puso, tengan días robándose los paquetes de Amazon de mi casa, ¿verdad? La chama tiene en la puerta de la casa una de estas, los ring cameras, que se llaman. Que estas cámaras se conectan a tu teléfono por Wi-Fi y tal. Y tú puedes ver, o sea, cuando la cámara detecta el movimiento, empieza a grabar y tú puedes ver qué está pasando, ¿no? Entonces, la chama por la cámara veía cuando llegaba un tipo y se robaba los paquetes de Amazon, que se los dejaban ahí en el porche de la casa. Entonces, como que la mamá, ella cuenta que después la mamá estaba caminando por ahí, por la calle, y ve al tipo. Y le empieza a reclamar al tipo, ¿qué coño que te estás robando la vaina, los paquetes y tal? Y el tipo lo que hace es que, o sea, se pone como incómodo y se va. Y eso no llegó a más nada. La vaina es que el tipo vuelve a pasar por la casa y le dice en la cámara, ¿estás viendo? Y se lleva otro paquete más. Marico, y se está robando, o sea, no se está robando sobras de Amazon, se está robando cajas de Amazon. Y eso realmente en Estados Unidos es un delito. Es algo por lo que, o sea, no es un, es lo que llaman un felony, que ya es como un delito mayor, creo. ¿Sabes? Y ¿por qué te vas a arriesgar por unas vainas que están ahí que, no sé, alguien le puso que te estás arriesgando por un cargador de teléfono? Entonces, ¿qué pasa? La mamá se arrechó cuando vio el segundo video. Y ya sabes qué, bueno, yo arriesgo a esta verga. Agarró en una caja de Amazon que había abierto. Y la señora decidió, básicamente, cagar en la caja. Ella hizo lo que tenía que hacer. Disculpa a la gente que está comiendo. La señora caga en la caja y le pone encima como un envoltorio, o sea, que se veía como que estaba algo empacado. Y le escribe dentro de la caja. Como que deja de robarte la mierda a la gente. Stop stealing people's shit. Una vaina así. Cierra la caja y le pone el tape de Amazon, de Amazon Prime. Y lo deja afuera, marico. A la chama le dicen, ¿y qué? ¿Para qué pasó con la caja? Le dijeron como que pide, haz un update. La chama pone que otra persona que se intentó robar un paquete. Bueno, no que se retó, que se robó un paquete. Se llevó el paquete. O sea, tenían dos ladrones de paquetes. Y este segundo que apareció en Ana, se llevó el paquete este. Y la señora dijo que, que nada, que, que bueno, que si se quería robar ese paquete, bueno, se robó ese poco de desechos. Y se llevó esa sorpresa. Pero que lo iba a volver a hacer por el otro, por el otro, para el otro tipo. Marico, y esa vaina a mí me pone, chamo. Primero y principal, ese acto de llegar al porche a la gente a robarte los paquetes, hermano, no te da vergüenza, marico. ¿Cómo tú? O sea, ¿cómo? Porque la señora, aparte, el porche de la casa no era abierto. Es un porche de reja. O sea, que tienes que abrir una vuertica y entrar. Y el tipo, aparte, pasaba con los perritos. Marico, qué bola. O sea, no te da vergüenza. Y si sabes que te grabaron, vas a seguir con la vaina. Eso, de ese lado me da risa. Pero por otro lado, el hecho de que la señora haya tomado esa decisión. Y que esta persona que fuera de contexto, que pudo haber sido probablemente la primera vez que se robó un paquete en esa casa, de la nada abre y se encuentra este desorden que, marico, no me quiero ir muy, no me quiero ir muy, porque pienso cosas muy gráficas. No me quiero ir muy lejos. Pero ustedes saben que no sabemos cuánto tiempo pasó entre que la señora empacó la vaina. Que también, mucho estómago de esa señora empacar esa vaina, porque eso no es fácil, lidiar con ese tipo de materia. Pero, marico, esta persona, y qué bueno, coroné cuando vio esa caja. Digo, bueno, aquí coronó una vaina, fue, lo agarró y nada, te llevaste esa sorpresa para que sigas. No creo que le queden ganas de seguir, espero que no le queden ganas de seguir robando esa vaina. Pero voy a estar muy pendiente, porque quiero saber si, qué pasa. Porque, y eso es, marico, qué buena, no me voy a dar cuenta, pero qué buena manera de entrar al tema de hoy. Me da mucha risa que en TikTok se formen las realidades alternas. Que ese es el, probablemente ese es el título del episodio de hoy, es el tema al que quiero hablar, porque es una vaina que me tiene desde hace días, lo vi hace como una semana, creo, y me tenía pensando, que por cierto, me da mucha risa, porque iba a decir que me tenía molesta. No me tiene molesta en sí, pero digamos que sí me tiene molesta solo porque quiero usar este meme que usó un amigo. Porque ustedes saben que en el capítulo pasado, en el primer capítulo, al principio, yo dije que no, que esto me tiene molesta desde anoche. Y un amigo puso esto, que ahora lo voy a, ahora lo voy a usar. Cada vez que yo diga en este podcast que estoy molesta, imagínense que estoy diciéndolo así. Estoy molesta, pero molesta horrible. Y entonces un amigo, Jor, saludos, lo puso en Twitter y puso este script leyendo los comentarios de la gente. Y sí, entonces este tema de las realidades alternas en TikTok me tiene así igual. ¿Por qué? Hace como, digamos que una semana, semana y media, yo veo un TikTok, ¿no? De una chama, ya la voy a buscar, para hablar aquí con la verdad. Una chama que se llama Sydney Plus, si no me equivoco. Una chama, una gringa X, que, mira, tiene 799 mil seguidores. Y tiene 19.5 millones de likes. Una vainita. Entonces, yo el primer TikTok que me encuentro de esta chama es ella, como sentada en su carro, diciendo, trabajo para un, o sea, no es exactamente lo que dijo, esto es lo único que me acuerdo. Pero es ella diciendo básicamente, trabajo para un dating app y me encontré al prometido de mi, al prometido de mi hermana. No, entonces, yo me quedo, yo lo veo, o sea, durante los primeros, digamos, 3 o 4 segundos del TikTok, yo lo vi. Y yo dije, ok, voy a ver cuál es esta historia. Pero después de eso dije, esta vaina tiene que ser falsa. ¿Por qué? Porque, o sea, la chama dice, no, trabajo para un dating app y, ah, ok, mira, aquí está, aquí está. El TikTok que yo vi fue, voy a comer con, digamos, que el cacho que tiene mi cuñado. Entonces, yo veo eso y me quedo como que, ey. Y vi el otro TikTok, o sea, porque ella lo linkeó a otro TikTok que era haciendo un TikTok con la chama con la que su cuñado le está montando cachos a su hermana. Y cuando lo vi, yo dije, epa, esto es mentira, esto tiene que ser mentira. Pero la vaina es que yo, o sea, y también una cosa que me dijo que era mentira es que la chama dice, yo trabajo en un dating app, sorry, esa era la primera parte del cuento. Yo trabajo en un dating app, en una aplicación de citas y me encontré que está el prometido de mi hermana y le leí las conversaciones. Cuando yo le escucho eso, yo trabajo en una empresa de software, pues, sé de ese tema. Cuando yo hago eso, yo digo, esto es mentira porque cualquier persona que trabaje en una empresa, que tenga una aplicación, que maneje datos personales, la gente no puede decir estas vainas. Entonces, cuando ya, o sea, igual vi el TikTok completo, pero cuando ya tengo esto claro, me voy a los comentarios. Entonces leo los comentarios, marico, y todo, mira, tiene 8.000 el TikTok que yo vi el primero. 8.600 comentarios y tiene 4.6 millones de likes. Entonces los comentarios son, todo el mundo como que respondieron al respecto. ¿Sabes? Como que es una historia real, la gente está interactuando con lo que está pasando. No, como que, ay, mira, qué buen chisme y tal. Todo esto en inglés, ¿no? Pero estoy aquí parafraseando. Qué interesante o qué, no sé qué, bla, bla, bla. Todo el mundo, o sea, 8.600 comentarios. Entonces, esto fue toda una saga que siguió enseñándole, o sea, diciéndole a mi hermana que el esposo, el prometido la está engañando, no sé qué, bla, bla, bla. Todos los timelines que ustedes se imaginan de esta situación, la chama los estaba diciendo. Y también tiene como otros TikToks diciendo como que historias de alguien que trabaja en una aplicación de citas, cosas que ver en el perfil de alguien en una aplicación de citas, bla, bla, bla. Todo lo que tiene que ver con aplicaciones de citas. Entonces yo como que, ok. Y como el algoritmo, en general, el algoritmo de la vida es un castigo. Me salió en YouTube un video de un chamo hablando del tema. Y hablando de cómo hay estas influencers de TikToks ficticios. Y él puso un artículo que lo leí que estaba hablando al respecto. Entonces, básicamente lo que está pasando es que hay una empresa o una agencia de actores, no estoy muy clara de lo que es. Que decidió empezar a poner a estas personas en TikTok a jugar diferentes papeles. Y cada uno tiene su historia. Por ejemplo, está esta chama que su tema es que ella trabaja en esta aplicación de citas. Que encontró al marido de la hermana ahí, no sé qué, bla, bla, bla. Está otra gente que no es una tipa que tiene un esposo y se entera que el esposo es la realidad es africana y vaina. Pero la cosa es que cuando tú ves estos TikToks y eres una persona que no le estás metiendo mucho pensamiento crítico. A esto sí le tienen que meter pensamiento crítico. A las vainas que ven en internet. O sea, cuando eres una persona que simplemente está viendo TikTok por verlo. Tú no te vas a dar cuenta de que has actuado. A menos a que, sabes, como que te pongas a verlo un poquito más. Porque, por ejemplo, estas personas no ponen... En los hashtags de TikTok no ponen que es ficción. Y eso es algo que en teoría siento que se debería hacer, pero bueno, eso es otro tema. Y cuando te metes por lo menos en el perfil de esta chama, lo que tiene puesto en la bio es 50% spicy, 50% sweet, 100% ficción. Pero está puesto de una manera que para la persona que lo va a leer realmente no... O sea, a primera vista tú no vas a captar la parte que dice ficción. Entonces, básicamente, sí, esta agencia tiene como este montón de gente haciendo esto. Otra persona que vi que era como que se entera de que el papá de alguien es billonario y lo expone en TikTok. Y esta otra persona también es un actor, bla, 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 bla. Todo eso, ¿no? Entonces, hay algo, un fenómeno en internet que se llama ARG, que son Alternate Reality Games. O sea, juegos de realidad alternativa. Que es básicamente cuando tú en internet... Busca una definición como que para explicarlo de una manera más técnica. Pero es básicamente un juego que juega la audiencia y los personajes son los diseñadores del juego. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, puede ser... He visto que en YouTube lo hacen, que es que la gente suba un video en una situación, ¿no? Pero dejan muy claro que es un ARG. Subo un video en una situación. Por ejemplo, que yo subo un video diciendo que encontré que mi novio me estaba montando cacho. Y hago todo un video, un drama, cerca de eso. Y me pongo como que, ¿ustedes qué piensan que debería hacer? Entonces la gente en los comentarios te dice... La gente interactúa con el juego. Y dice, no, deberías hacer esto, no, deberías hacer esto, no sé qué. Eso es un caso como que bien sencillo. Realmente son un poquito más complejos. Pero la gente te dice eso. Y luego, cuando viene el siguiente episodio, o sea, el siguiente video de YouTube... El video está hecho tomando en cuenta lo que se dijo en los comentarios del video anterior, ¿no? Entonces es como que un juego que va tomando forma por las interacciones de la gente. Otro ejemplo que puedo dar es que en Reddit hay un sub... Hay una comunidad que se llama NoSleep. Y esa comunidad es como de historias de terror. Y... Cuando yo la primera vez me metí ahí, leí historias y luego leía que en los comentarios la gente estaba como interactuando con la historia como si fuera algo real. Y yo como que, epa, pero... ¿Por qué la gente... O sea, ¿por qué están comentando así? Luego caí en cuenta que el tema de esa comunidad es actuar como que si todo lo que está ahí realmente está pasando... Para... Para... Obviamente se sienta más real. Y... En los... O sea, a veces yo he leído un par que pasa algo y tal... Y luego en el siguiente capítulo que publican... Dice, bueno, gracias por todos por sus ideas y tal. Decidí hacer tal, tal y tal. ¿No? Pero esto es un tema que se sabe. O sea, que... Que... Todo el mundo está al tanto de lo que está pasando. En cambio, este tema con TikTok... No todo el mundo está al tanto de lo que está pasando. No todo el mundo sabe que... Sabes que... Que esta persona es una... Sabes, una actriz y que no sé qué. Todo este plan. Entonces... Leí que básicamente... Estas personas... Esta... Agencia lanzó... Creo que como que 20 actores. Y decían... Bueno, el que pegue, pegue. Y el que no... Bueno. Pero tienen... Quieren que... Básicamente... Todos estos personajes de TikTok que... Que pegaron sus historias y que... Y que existen separadamente. Que al final... Sean como un solo universo... En TikTok de personajes que... La gente piensa que son reales... Pero son creados por la misma agencia. Básicamente. Eso es lo que tienen que hacer. Y leí que... En lo que lleva de tiempo... Por lo menos esta chama... Que tengo su perfil aquí abierto. Esta chama... Empezó a publicar... En... Junio. No estoy clara de que... Cuando empezaron los otros. Pero... En lo que llevan... De tiempo. Sino como que este experimento... Han hecho 1.5 millones de dólares. Una vainita. ¿No? Entonces... A mí personalmente no me gusta... Esto. Porque... Pasa lo siguiente. Que... Esta es una recomendación... Que les voy a dejar aquí. Este... Vi un documental... En HBO Max. Que se llama... Fake Famous. Y el documental es sobre... Una gente que dijo... Vamos a hacer un experimento... Con unas personas que hayan venido a Los Ángeles... A... A que querían ser famosos. Pues que querían hacer una carrera aquí... En los medios. Y agarraron a 3 personas super equis... Que no tenían... O sea... La que más tenía seguidores... Era como... Tenía como mil seguidores. Una cosa así. Era una chama que quería ser actriz y tal. Y... Básicamente a estas personas las acomodaron. O sea... Les... A la chama le cortaron el pelo... Se lo pintaron... No sé qué. Les hicieron unas sesiones de fotos super falsas también. O sea... Es una cosa como que te hace saber que realmente... No todos los influencers viven la vida que... Que de verdad viven. Que de verdad dicen que... Que están viviendo. Disculpa. O sea... Era una vaina de que compraron un asiento del inodoro... Y lo pusieron frente a una pantalla que tenía una foto de un avión... Y lo hicieron ver como que se estaban montando en un avión... Y la gente se lo creyó. Entonces... A los tres le hicieron como que el mismo proceso. La que más éxito... Bueno... Sí. La que más o menos más éxito tuvo fue la chama. Pero la cosa es que ellos... Eh... Les compraron un montón de seguidores. El tipo se gastó... 120 dólares... Como en 7500 seguidores... Y como 2500 likes. Y la cosa es que antes comprar seguidores era muy obvio. Se notaba bastante. Las cuentas eran super fantasmas. Y todavía puede pasar si no te gastas la plata necesaria. Pero ahora hay... Porque hablaron de eso en el documental. Hay algo llamado granjas de seguidores. Que son empresas de tecnología que se dedican a hacer granjas de seguidores. Entonces... Donde... Básicamente al mes crean... Con inteligencia artificial y todo este tema... Crean... Este... Seguidores falsos. Y los ponen... Y... Gracias a la inteligencia artificial... Que... Marico... Pónganle esto en un alfiler... En una cartelera. Porque tengo un tema por ahí con la inteligencia artificial que hacer... En otro episodio. O sea... Pero es como que le estamos dando mucho la inteligencia artificial. Y se está aprovechando de nosotros. Y lo va a seguir haciendo. Pero con inteligencia artificial logran crear estos perfiles que se ven reales... Y que interactúan como perfiles reales. Marico... Y a punta de eso... Crearon unos influencers... A los que les daban todos los requisitos... O sea... Todos los beneficios de hacer influencers. Cosas gratis... Tienda... Patrocinio... Bla, bla, bla... Todo este tema. ¿No? Entonces... Siento que este tema de la realidad alterna de TikTok... Es muy parecido al plan de... O sea... Es como... Lo están haciendo como de otra manera, digamos. O sea... En estos fake influencers... Lo que hicieron fue comprar seguidores... Para hacer parecer como que son influencers. Y estos otros... Muy inteligentemente... Tengo que admitirlo... Están engañando a un montón de gente... Para que piensen que ellos son... Una persona que realmente no son. Al final todos son actores... Y me parece que están haciendo un buen trabajo... Pero... Sí me pone a pensar en... Que... No es muy ético... Que digamos... Y normalmente las redes no son el lugar más ético posible... Pero sí me pone a pensar que... Que coño... Porque ¿Qué es lo que pasa? Que... Eso después hace... Que llegue esta gente... Que tiene un montón de seguidores falsos... Y que en Instagram te están haciendo creer... Que viven una vida que no es... Llegan a un restaurante... No marico... Yo te pago con dos historias... No no sé qué... Yo te pago con una foto en Instagram... Y al final... El único que se está aprovechando de eso... Es esta persona... Que... Que no está haciendo... Nada básicamente... Que está viviendo a cuesta del negocio de los demás... Y a ese negocio no le está dando nada... Y no sé ustedes marico... Por eso me parece chimo... Me parece muy deshonesto... Porque... Este tema de los patrocinios... Es... Es bien sensible... Y me di cuenta más viéndose documental... De pana... Véanlo... Está muy bueno... Si no tienen HBO Max... En algún lado debe estar... Creo que... Me dijeron que en un lugar que se llama... Streamio... Estaba... No lo escucharon aquí... Pero... Estas realidades alternas que se están creando en TikTok... Me preocupan... O sea... Me preocupa... El lugar hacia donde están yendo... Los... El tema de los influencers... Me preocupa bastante... Porque... Coño... Uno ve gente que vive a punta de hacer posts... Y de hacer historias... Y es como que... Bueno... No te da vergüenza marico... O sea... Yo sé que ese es tu trabajo... Pero... Hay cosas que... Hay cosas que yo entiendo... Que tú puedas colaborar con una marca... Que... Hace algo que... Que... Que tú compartas mucho... Por ejemplo... No sé... Eres una persona... Vegana... Y te... Asocias con... Una marca que hace vainas de cuero vegano... No sé... Eso es un ejemplo... A lo random... Pero que tú me digas... Que todos los días... Tienes una nueva recomendación de algo... Que ya me recomendaste... O sea... Que la semana pasada me dijiste... No... Las mejores hamburguesas son las del lugar tal... Y esta semana me dijiste... No... Las mejores hamburguesas son las de otro lugar... ¿Sabes? Eso... O sea... Ese tipo de influencer... Que yo odio esa palabra... Es preocupante... Es preocupante porque... Al final... Eso hace que mucha más gente... Se quiera meter en el plan... De crear contenido... Y no terminan haciéndolo... Por las mejores razones... Que eso... Eso me parece... Me parece medio chismos... Pues porque... Es chismos ser una persona... Que se aprovecha de... Los negocios que los demás... Están intentando sacar adelante... Con mucho esfuerzo... Y tú simplemente estás ahí... Porque quieres subir una foto... Con esa vaina... Para decirle a la gente... Que mira... Es que yo tengo 70 mil seguidores... Y tienes que sí... 300 likes... En la foto... ¿Sabes? No... No sé... He visto vainas en TikTok... Que es como que... Pero la gente está como loca... Pues por... Por ejemplo... Hay un tema... Que tenía por ahí... O sea... Por lo menos... Eso de los influencers falsos... De esta gente... Con estas vidas falsas... Súper random... Súper loco... No lo entendí... Y... Al final... Obviamente... Si están logrando el cometido... Que es que mucha gente se lo cree... Que están haciendo un montón de plata... Igual que estos influencers falsos... Como los que hicieron en el documental... Están haciendo que la gente se lo crea... Están haciendo un poco de plata... Y... Eh... Otra gente que vi por ahí... Que tengo aquí anotada... Porque... Me pareció muy extraño... Marico... Me pareció muy raro... No está tan relacionada... Al hecho de ser un influencer falso... Está más relacionada... Al hecho de crear... Un contenido... Extraño... Y por eso digo... Las realidades alternas de TikTok... Porque en TikTok... Pasan unas vainas... Que marico... A veces uno las ve... Y uno dice verlo... Pero en qué momento... Porque por ejemplo... He visto... Por lo menos... Una chamita... Que se hizo famosa... O sea... No se hizo famosa... La chamita publicaba mucho en TikTok... Y era como una chamita... Como de 14... 15 años... Que era como depresiva... Y tal... Tenía la edad... ¿No? Y marico... La chamita mató a la hermana... Que la hermana estaba en silla de ruedas... Y... O sea... Tenía como varios problemas... Varias discapacidades... Marico... La mató... E hizo un TikTok al respecto... Y no es la única... Porque han habido varias... Hubo otra chamita... Que mató a la mamá... Y hizo TikTok al respecto... Y vaina... Y se han vuelto famosas... Por eso... Y la gente les hace... Como fanpage... Por el hecho de que... Cometieron ese crimen... O un chamo que manejando borracho... Mató... A... A... A una señora y a su bebé... Y también... Fanpage... No sé qué... Y es como... Marico... ¿Qué está pasando en TikTok? ¿Qué está pasando en TikTok? Entonces... Cosas tan oscuras como esa... Me encuentro... O cosas tan... Random... Como la siguiente... Hay un perfil... Que se llama... Banana loves you too... Y... Yo había visto que este perfil... Se había hecho viral... Era en... En Twitter... Pero que lo habían sacado de Facebook... Son básicamente... Una persona... Una tipa... Que hace estos videos... Haciendo comida... Si se le puede llamar comida... Pero es como que... El video más viral que se ha hecho... Que me imagino... Por ahí lo deben haber visto... Básicamente es un inodoro... Una poceta... Coloquialmente hablando... En la que están echando un montón de comida... Marico... Un montón de... O sea... No me acuerdo exactamente... Cuántos que están echando... Pero estaban echando... Y qué... Oreo... Helado... Gomita... Cereal... No sé qué... Bla, bla, bla... Y usaron el inodoro para mezclarlo... Entonces la vaina... Vi otro también... Que era... Eh... Ah... Que agarran... En el tope de la cocina... En el tope de mármol... Echan un montón de queso... Pero en el mismo tope... O sea... No plantas, no nada... En el mismo tope... Un cuñazo de queso de nacho... Un poco de frijoles... Un poco de guacamole... Un poco de nachos... Y con las mismas manos... La tipa... Empezó como a amasar todo... ¿No? Entonces que... Hay cosas ahí que me llamaron la atención... Por ejemplo... La tipa... Tenía las manos perfectamente... O sea... Un manicure... Perfecto... Y yo... Epa... ¿Qué es esto? Mariquillo perfecto... Y la tipa metiéndole mano... A la comida... Y así es con todo... Marico... Hay unos traumantes... Hay uno que una vez agarró... Como que una media panty... Echó... Mantequilla de maní... Dentro de la media panty... Como que coló... El... El... La mantequilla de maní... Por la media... Horrible... Una vaina tan fea... Que bochorno... Que yo apenas... Tercer episodio... Estoy hablando de esto... Pero... Son las vainas que veo... Marico... Yo dije que iba a hablar de TikTok... Y... Otra cosa que me llama la atención... La persona que lo está grabando... A veces... Es una tipa... O a veces es un tipo... Pero la persona que lo está grabando... Siempre está muy emocionada... Por lo que está pasando... Yo no sé si ustedes han visto... El contenido de adultos alguna vez... Pero... El tono con el que habla... Es el mismo... Como que... Yo no soy muy buena para... Hacer imitaciones... Pero es un tema como que... Como que... Sí... Guau... Qué bueno se ve eso... Así... Pero con un sadiqueo... Marico... Que yo digo... Epa... Pero esta es comi... Esa mujer está ahí... Cometiendo un crimen... Primero y principal... Porque mezcla unas vergas... Que no tienen nada que ver... Y esta persona está grabándolo... Como que bueno... Una excitación horrible... Entonces... A veces... También... Grabo un tipo... Y están dos tipas en el video... Y las dos tipas interactúan entre ellas... De una manera marico... Súper sexual... Pero muy incómoda... E innecesaria... Entonces... Todo el mundo lo estaba viendo... Y... Todo el mundo decía... Como verga... ¿Qué es esto? ¿Qué está pasando en Facebook? Porque se hicieron también muy virales en Facebook... Y todo el mundo como... Que verga... ¿Qué está pasando en Facebook? ¿Cuáles son las realidades alternas de Facebook? Y... Luego salió como un reportaje... Diciendo que... Estas tipas que están en estos videos... Pues toda esta gente son performers... Que trabajaban en Las Vegas... Que algunos trabajaban como en shows de magos... Y cosas así... Que como por la pandemia se quedaron sin trabajo... Hubo un mago... Que dijo... Vamos a hacer contenido... Que pegue... Que se vuelve viral... O sea... Sea contenido... Con sentido... O sin sentido... Contenido que pegue... Y decidieron hacer estos videos que... En efecto pegaron... Porque miras... Tienen el perfil de la tipa... Y... Tiene... 1.5 seguidores... Y... 18.7 millones de likes... Pero... Esto es nada más de TikTok... O sea... Imagínense que esto se replicó en Facebook... Y se replicó en Twitter... Y la cantidad de vistas que tiene ahí... Debe ser inmensurable... Pero... Básicamente es esto... O sea... Como que este mago dijo... Mira... Vamos a producir contenido... Y vamos a hacer plata de algo aquí... Sea por... Más raro que sea... Pero... ¿Qué pasa? Como que ok... Te la compro... Te compro... Esta... Esto que me estás vendiendo... Pero... Me puse a leer en varios lugares al respecto... Porque de par en que sí me daba mucha curiosidad... Yo no... O sea... Porque yo como que bueno... Pero ¿Cuál es el sentido de este video? Están... Este... Desperdiciando un montón de comida... Están haciendo esto que es como una locura... Y llego... A un término que se llama... Splushing... ¿No? ¿Qué significa... Splushing? Que por cierto... Mira... Hasta lo lejos que llegó esta vaina... De estos videos así... Que se hicieron así de virales... Jason Derulo... El cantante... Él estaba haciendo muchos TikToks... Y él hizo un TikTok... Cocinando una de estas mierdas asquerosas... Como las que hacía en ese video... O sea... Por ahí me imagino... A lo lejos que llegó la vaina... Yo no sé si él está al tanto... De todo este background... De estas vainas... Pero él lo hizo... Pero bueno... Leyendo acerca del tema... Llego a este lugar... A este concepto... De el splushing... Que es básicamente... Estoy aquí... Marico... Porque... Yo tengo aquí mi teléfono... Para leer... De Wikipedia... Es básicamente... Un fetiche... Que... Es un... Wet and messy fetishism... Que es... Como... Mojado y... Y desastroso... ¿Sabes? Mojado y desordenado... Una cosa así... Básicamente... Eh... Es un fetiche... Que bueno... Marico... Le deseo sanación... A la gente que... Que lo tiene... Pero... Es... Ya... Es que estoy intentando encontrar... Una definición en español... Para que se me sea... Se me haga más... Ok... Mira... Aquí hay una... Puede ser algo como que... Embadurnándose... Pero es básicamente... Un fetiche... Donde la gente siente... Eh... Excitación sexual... Incorporando... Eh... Digamos que... Durante el acto... O algo así... Comida... Y... Que pueda ser como que... Mojada y desorden... Que haga desorden... ¿No? Entonces yo leo esta definición... Pero lo que digo... Ok... Todo esto tiene sentido... Es muy posible... Que más allá de que esta gente haya dicho... Vamos a crear este contenido viral... Es... Vamos a meter esto por debajito... O sea... Vamos a decir que es esto... Pero vamos a meter este tema por debajito... Porque maricón interno es lo que más es gente loca... Y yo estoy segura de que hay gente que sigue... De esas páginas... Porque... Tiene este fetiche... Tiene esta... Esta... No sé... Este gusto... Digamos... ¿No? Y... Mira aquí dice... Este... Es un fetiche... Donde la gente se vuelve... Eh... Experimenta excitación... Cuando... Una cantidad... Como... Copious amounts... Como grandes cantidades de una sustancia... Se le aplican a la piel desnuda... A la cara... O a la ropa... Chévere... Término... Marico... Una vaina súper chévere... De gente sumamente decente... Me imagino... A mí no me gusta hacer king shaming... Marico... A mí no me gusta... Eh... O sea... Decirle a la gente lo que... Lo que tiene y no tiene que hacer en su... En su privacidad... Pero coño hermano... Nadie está pensando en el desorden... Que eso debe hacer... O sea... Yo me pongo a pensar en eso... Qué desorden... Pero... Marico... Para que vean las cosas que uno se cuenta en TikTok... Obviamente... Sí... Todo el mundo lo odia... Porque dice... Bueno... La aplicación de... Este... Los bailecitos y la huevonada... Pero dime tú... Que tú estás... Bajando en TikTok... Sabes... Tranquilamente... Como lo hago yo... Por una cantidad absurda... De horas al día... Y me encuentro una gente... Sabes... Echando... Un pote de heladona... La politano F... En la... En la boceta... Marico... Qué asco... Pero... Y así como es... Marico... Puedo hablar de muchas vainas que viste en TikTok... O sea... Demasiadas cosas extrañas... Hay... En estos días vi... A una chama hablando... De que... Saben que en TikTok... Hay varias como... Subcomunidades... ¿No? Está la comunidad de la gente que... No sé... Colecciona vinilos... La gente que... Se maquilla... La gente que... Hace manualidades... O sea... Todo tiene como una subcomunidad... La gente que teje... No sé qué... Entonces una chama puso... Que... Todas las comunidades... O sea... Que si hay alguna comunidad de TikTok... Que no tenga drama... Porque siempre tienen drama... Por ejemplo... Yo me acuerdo que yo soy una chama... Que lo que hacía era... La llamaban cuando encontraban panales de abejas... Y le decían... Y qué... Pa ven que hay unas abejas aquí... Y vaina... Para que las saquen... Era especial... Era profesional de eso... No me acuerdo cómo se llama... Esa profesión... Y otra chama... Que también trabajaba lo mismo... Agarró y hizo un vídeo... Y dijo... Bueno... Que esta chama no sabe lo que está haciendo... Que eso se lo hace el marido... Eso no lo hace ella... Marico... Un peo... Armado... Diciéndolo... Y bueno... Se fue... Se agarraron entre las dos... Por TikTok... Porque ahora la gente pelea... Viendo el teléfono... Entonces... La chama hizo ese TikTok... Y bueno... Le llegaron un montón de comentarios... De todas las comunidades en TikTok... Que tienen... Que tienen... Este... Problemas... Y básicamente... Me enteré de una cantidad absurda... De comunidades... Que... Al final... Que... Bueno... No necesariamente... Marias eran fuera de TikTok... Porque les cuento... En los grupos de Facebook... Marico... Pasan cosas extrañas también... Algún día... Entraré en ese tema... Eh... Pero le empezaron a decir... No... Que en Facebook... Hay un grupo de mamás... Hablando... De que les gusta... Usar los mueblecitos... Que le compran a los hijos... O sea... Como... Hay un mueble... Que se llama Nugget... Una marca... Les debo este dato... Si alguien interesa... Que es como... Un mueble como... Para cuartos de niños... No parece un mueble de niños... Pero es un mueble... Diseñado para cuartos de niños... Para cuartos de juegos... Y hay grupos de Facebook... De mamás... Que hablan... De que... Usan ese mueble... En sus momentos privados... Con su pareja... Bastante enfermizo... Si me lo preguntan a mí... Y... Eso ha llevado... Que estos muebles... Se vuelvan súper más caros... De lo que son... Y que sea imposible comprarlos... Y entonces... Que esta comunidad... Marico... Se pelea... Que la gente que teje... Se estaban peleando un día... Porque uno estaba diciendo... En TikTok... Esto sí fue en TikTok... Porque uno estaba diciendo... Que coño... Que si tú usas esa marca... De... De... De hilo... Que eres un loser... Y vaina... Que esa marca no es buena... Marico... Todo el mundo se entra pingazos... En Twitter... En TikTok... Y eso me hizo descubrir... Muchos sus mundos más de TikTok... Que... Me gustaría hablar de ellos... Si alguien le interesa... Si alguien quiere que hable de eso... Me dice... Porque si algo que a mí me encanta hacer... Es durar horas... Metida en un peo en TikTok... O en cualquier red social... Averiguando qué está pasando... Y así termino en muchos lugares extraños... Termino viendo influencers falsos... Termino viendo gente... Cocinando... Con... Fines... Eróticos... Termino viendo gente... Haciendo cosas muy raras... Entonces nada... Ya... Ya... Marico... Estaba largo este episodio... O sea... No pensé que me iba a dar pala tanto... Pero... Pero tenía días con eso en la cabeza... Porque... De pana... Quiero que la gente... O sea... Mi mensaje en este episodio... Mi moraleja en este episodio... Quiero que la gente sea... Me gustaría que la gente sea... Un poquito más... Eh... Tuviera un poquito más de criterio... A la hora de seguir gente... Y de pana que los invito... A que cuando vean algo... Lo agarran con pinza... A veces... Si ustedes sienten que algo está como... Hmm... Está como raro... Agárrenlo con pinza... Marico... Porque la gente... Eh... Uno ve cosas muy extrañas en internet... Ve gente muy extraña... Y uno nunca sabe... Eh... Qué están haciendo de verdad... Entonces... De pana que... Ver ese documental... O sea... Yo tenía varios días pensando como en redes sociales... Pues que quería hablar de ese tema... Y ver ese documental me siguió... Me puso a dar vueltas más... Y... Y nada... Aquí terminamos hablando de... Influencers falsos... Y de... Mamás... Que tienen fetiches extraños... Así que nada... Marico... Este... Vean Fake Famous... Ahí se los dejo... Si llegaron hasta acá de pana... Muchas gracias por escuchar... Y por estar aquí otro día... Eh... A los que me han escuchado y me han dejado... Mensajes bonitos... Marico... Gracias... Lo único que les puedo pedir es que... Que nada... Marico... Que compartan el podcast... Que si conocen a alguien... Que... Que le pueda interesar el tema... Que le guste... Que esté buscando un podcast ahí... Como para llenar un... Un momentico de su día... También se lo manden y... Y nada... Pues... Aquí estamos... Creando contenido... Marico... Para la gente que quiere escuchar... Vainas cultas... Para la gente que quiere saber... Qué está pasando en el internet... Y... Que quiere saber... Cuáles son los fetiches... Y las mamás en internet... Pero bueno... Nada... Cuídense... Cuídense mucho... Que la calle está... Panamá... Por ejemplo... La gente que me está escuchando en Panamá... La calle está extraña... Toda Latinoamérica está extraña... Cuídense... Hablamos otro día... Pues... Bye... Chao... Chao...